... Ok, aguantamos entonces el baile, me lo sigo haciendo el baile de las monas. Con la luz, ¿no? Ahí va. En la luz, en la luz, en la luz, en la luz, en la luz. En la luz, en la luz, en la luz. En la luz, en la luz, en la luz. En la luz, en la luz, en la luz. En la luz, en la luz, en la luz. 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 En la luz. En la luz. En la luz. Gracias.